La pequeña Nicole y su padre recorren las nuevas instalaciones de la Fundación Conil Araucanía, institución que desde 1992 presta ayuda a pequeños de la región que padecen cáncer. Antiguamente tenían dos habitaciones con varias camas, lo que ahora se transformó en cuatro piezas completamente renovadas. Llegamos acá por necesidad y aquí en Conil nos acogieron muy bien, nos dan la alimentación. Nosotros todas las semanas en la Nicole se hacen los exámenes y tienen que estar a las ocho en el hospital y después los resultados están a mediodía. Mucho más cómoda, dicen, con mayor privacidad para los más de 150 padres y pequeños que llegan hasta la Fundación para recibir ayuda. Sí, cuando llegué aquí era una sala grande donde habían hartas camas juntas y ahora está todo separadito, con piezas individuales, está muy lindo. Servicio que prestan para niños que padecen distintos tipos de cáncer y que son tratados en el hospital regional. Aquí tienen donde llegar, donde poder pasar una tarde entretenida, reciben ayuda en medicamentos, alimentación y apoyo psicológico. Nosotros ayudamos con medicamentos. Esta es una casa de acogida donde siempre hay un plato de comida para el niño y para su acompañante y para los que son de fuera tenemos alojamiento. Gracias a los fondos del proyecto Construyendo Sueños de Sodimac, lograron habilitar estas cuatro habitaciones completamente equipadas para la comunidad Conil Araucanía. Mira, hoy día es un día muy feliz para nosotros porque estamos recepcionando cuatro dormitorios nuevos que se lograron gracias a un proyecto que se llama Nuestros Sueños, Cumpliendo Nuestros Sueños. Y es una forma de relacionarlos con la comunidad. La comunidad puede postular estos proyectos y después hay un jurado que dirime y en esta oportunidad nos tocó ayudar a Conil. Beneficio que ya se ve plasmado y que comienzan a disfrutar. Mejoras en la infraestructura que seguro les dará un mejor pasar a estas familias mientras luchan contra el cáncer.